Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En este video yo soy súper, súper feliz y es que por si ustedes lo sabían, asistí hace varias semanas a Bucón, que es una convención de libros, una de las más famosas de Estados Unidos y del mundo, generalizada en la ciudad de Nueva York. Y tuve la oportunidad de asistir con las subtubers dominicanas Nicolos Rojas y Lucero Ducos y fueron, creo que, los mejores días de mi vida. Esto consistió en dos días específicamente, el 2 y el 3 de junio. Puedes conocer a muchísimas personas importantes relacionadas al mundo de la literatura y también obtener decenas de libros gratuitos. Así que yo les voy a enseñar todos los libros que pude conseguir, la mayoría de esos fueron gratis y me siento súper, súper feliz por esa oportunidad y les invito a ustedes que si pueden, pues ahorren y vivan esa experiencia que es definitivamente inolvidable. Lo primero que les voy a enseñar es mi, como mi ticket de la conferencia. Este es el sábado y este es el domingo y ya pueden ver que obtuve muchísimos pins relacionados a libros y estuvo muy cool. Esto lo voy a guardar de recuerdo, obviamente. Los primeros libros que les voy a enseñar son los libros firmados que compré, ya sea por ir a una actividad o por ir a una librería que los tenían firmados. Los primeros que les voy a enseñar son estos, que de verdad es que amé conocer a la escritora y es Jenny Han. Es este, To All The Boys I've Loved Before y Always And Forever Lara Jean. Esta es la primera y la tercera parte del libro. Ya esta yo la había leído hace muchísimos años, pero en una plataforma digital. No tenía el libro físico y me hizo mucha ilusión que ella me lo firmara. Al igual que me dio, junto al libro, este sticker como para ponerle decoraciones a tus uñas. Y aquí dice, For Carolina. Ella fue súper, súper amable con todas las personas de allí. Conmigo no fue la excepción. Y ese segundo libro solamente le daban la oportunidad de poner su firma porque había tantas personas que se le dificultaron un poco firmar todos personalizados. Y este es mi acto de lectura. Ya pueden ver que voy un poquito lejos y de verdad amé conocer a la escritora. Otros libros que compré y que obviamente me lo firmaron y me sentí súper, súper feliz. Creo que esos son los más apreciados de todos. Y es que tuve la oportunidad de conocer a Adam Silvera, el escritor de They Both Die at the End. More Than Happy creo que es el otro. Y demás libros que está haciendo un boom totalmente dentro de la comunidad de lectores jóvenes. Fuimos Lucero, Nicole y yo al Burns and Noble que queda en el Union Square porque él, Becky Albertalli y otro escritor que no recuerdo estaban haciendo una conferencia y posterior a la conferencia iban a estar firmando libros. Entonces yo creí que solamente iba a firmar libros y que no iban a tener ningún tipo de contacto contigo ni iban a hablar tantos porque había en realidad muchísimas personas. Pero fue todo lo contrario. Fueron muy amables con nosotros. Nos saludaron, nos preguntaron cómo iba nuestro viaje, qué tal nuestra experiencia e incluso nos pudimos tomar fotos con ellos que se las dejaré por acá. Y el primer libro que estoy súper feliz de tenerlo firmado es este. History is all you left me de Adam Silvera. O sea, por favor aprecien qué lindo está. Me acabo de pregatar que tiene un pequeño hoyito acá, pero es Adreda. Y miren la firma. Carolina. Él es súper adorable, de verdad muy sencillo. Me encantó su presencia y de verdad que estoy loca por leer este libro. Y también, como les dije, pude conocer a Becky Albertalli, la escritora de Simon vs. The Homo Sapiens Allenda. Hay una película sobre este libro y hay muchísimos libros más de ella también. Y quería leer este específico porque hay una película y quiero saber qué tal. Y miren qué lindo también. Ella me firmó el libro. For Carolina Love Becky Albertalli. Y también junto al libro nos dieron como un... Nos dieron esto que si tú sacabas como que uno con la cara... Con una carita feliz atrás, te regalaban un libro. Que es la colaboración de ambos que no pudimos conseguir. Pero que ya pronto vamos a tener en nuestras manos. Y el último libro firmado que compré, pero no está personalizado, es este de Carable, de Stephanie Garber. No he leído nada de la escritora, pero Lucero y Nicole sí. Y les encantó el libro. Ellas compraron Legendary, que también estaba firmado. Esta es una edición especial, vendida solamente en New Bars & Noble, de Union Square. Y pueden ver aquí que dice... Welcome, Welcome to Carable. Y la firma de ella junto a un corazón. Ellas tuvieron la oportunidad de conocerla, pero yo estaba en otra actividad. Pero de igual modo, fue muy muy bueno tener este libro porque tenía un precio regular y estaba firmado. Así que valía totalmente la pena hacer el esfuerzo y comprarlo. Ahora les voy a enseñar los demás libros que pude conseguir. Voy a enseñar este de Lauren Oliver, que es un ARC. Que se supone que se ha publicado, creo que en octubre, si no me lo recuerdo. Lauren Oliver es una de mis escritoras favoritas. Es quien escribió The Lydian y Before I Fall. Eso se llama Broken Things. Este lo estaba regalando en Epic Reads. Había básicamente como un juego y tú tirabas un tipo de bolita y si caía en uno de los libros, pues te lo sacaba. Y este era realmente el que más me interesaba de todos. E hice uno de mis truquitos para ganármelo. O sea, lo lancé y yo sabía, yo me voy a ganar este libro y me lo voy a llevar a casa. Y está muy, muy lindo. Es como más o menos Pretty Little Liars, según pude leer. Que asesina a una persona y están buscando quién fue en realidad. Así que creo que me va a gustar mucho este libro de suspense. Este libro que se llama The Marriage Pack de Michelle Richemont. Este es un ARC. También un ARC son libros promocionales que no se pueden vender. Son copias que después van a salir publicadas en los próximos meses. Este específico no sé muy bien de qué trata. Pero era básicamente que en una mesa había muchos libros. Y tú le decías más o menos a la persona que estaba encargada de la mesa. Cuáles son tus gustos literarios. Y yo te decía, bueno, elige tal o elige tal. Entonces, este fue el que me tocó. Y creo que es un poco como de romance. No le puedo decir exactamente de qué trata. Pero se ve bastante interesante. Último día, el domingo. Nicole nos consiguió este libro. Bueno, porque estábamos en una conferencia con Angie Thomas, la escritora de The Hate U Gift. Y ella fue tan amable de conseguirnos a mí y al usar este libro. Garrison Girl de Rachel Aaron. Creo que es basado en un anime. No estoy segura. Y me parece bastante interesante porque nunca he leído nada de esa temática. Y se ve como muy cool. Lo que me gusta es que son ARCs. Pero están bien acabados. O sea, parecen libros de verdad. Y sí, gracias, gracias, Nicole. Este libro me hace mucha ilusión. Porque, literal, estábamos caminando por la Bucón el domingo. Y vimos que había una fila. Y observamos que una mujer tenía este libro en la mano. Como que, hey, ponga usted en esta fila que vamos a ver este libro. Y cuando vimos que era de Jamie McQuire, la escritora de Maravilloso Desastre. Nos pusimos súper felices. Y es este, From Here to You. No tengo idea de qué trata. Es la primera vez que lo vi. O sea, no sabía que Jamie McQuire tenía otros libros. Solamente conocía la saga de Beautiful Disaster. Y de inmediato nos pusimos. La mayoría de estos libros se conseguían con el mismo ticket. Porque ellos registraban el código de barra para que no escogieran muchísimos libros las personas. Así que me siento muy feliz de haber obtenido eso. Yo creo que este fue uno de los más significativos para mí. Porque como les comenté, me encantó. Maravilloso desastre. Y estoy ansiosa de leer este libro también. Y ahora les voy a enseñar este libro que fue totalmente una revolución. For Dead Queens de Astrid Schulte. Creo que se pronuncia. Resulta que el domingo, el último día de BookCon. Las personas de Penguin Random House tuitearon que en pocos minutos iban a dar un libro. En su booth. O sea, en su stand. Resulta que estábamos caminando por ahí y vimos literal como 100 personas alrededor de la mesa de los libros. Pero que ellos no revelaron qué libro iban a dar. Simplemente un libro que todo el mundo quería leer. Un libro que se iba a estrenar en... O que se va a estrenar en primavera de 2019. Y todo el mundo estaba como que... ¿Qué libro es? Entonces había personas, o sea, había guardias de seguridad en todas las esquinas. Y cuando dijeron, cuando la persona que tenía como un cartel se colocó en un área decía... La línea de conversación que era literal. Todo el mundo estaba corriendo por todos lados. Porque los libros son limitados. Por ejemplo, ellos tienen 100 ARCs o 50 ARCs. Y cuando dijeron que eran en la fila, o sea, todo el mundo decía... No cojan, no cojan los organizadores. Pero ustedes supieron que Nicole, Lulu y yo estábamos corriendo como tres locas. Porque incluso detrás de él están había gente que se robaba los libros de detrás. Y no sé, eso fue totalmente una revolución. Y fue muy gracioso porque creímos en un momento que nos iban a sacar de Bucón. Porque estábamos como que en una fila y decían... Ustedes están en el medio, pónganse atrás. Y nosotros como que no nos podemos poner atrás. Porque si nos ponemos atrás, no vamos a obtener ningún tipo de libro. Pero... Y sí, gracias a Dios lo escogimos. No sé bien de qué trata. Pero si hubo una revolución así, tiene que ser muy bueno. Creo que es una distopía. Me da como la sensación de que eso... De que eso va por ese güey. Y se va bastante interesante. Al igual, entre los libros gratuitos que conseguimos allá. Y que obviamente no están firmados. Está este... Darius the Great is Not Okay. El de Adip Coran. No sé muy bien de qué trata. Es un arc. Pero tiene los comentarios de buenas personas. Como Becky Albertalli. Como Nick Stone. De Deer Martin. Y uno de mis libros favoritos. My Heart, Another Black Hole. O Mi Corazón en los Días Grises. De Jasmine Warga. O sea, que creo... Creo que este libro me puede gustar. Al igual, este libro lo conseguimos allá. Estábamos pasando por un lugar. Y lo estaban simplemente dando. The Witching Hours. De Jack Hensel Lake. Al igual, estábamos caminando. Y vimos que estaban dando libros. Simplemente registraban tu código de barra. Y este fue el que estaban dando en ese momento. Max Einstein. The Genius Experiment. De James Patterson. Y Chris Gravenstein. Este libro no sé mucho de qué va. Me imagino que va relacionado con Alder Einstein. Este de Star Wars. Que en realidad no sé mucho de este mundo de Star Wars. Pero son dos libros en uno. Este es uno de este lado. Y este es otro. Entonces tú lo lees como que... Tú lees aquí. Si quieres leer este, lo lees acá. Muy cool. Este es Outlander. De Diana Gabaldon. Que lo estaba dando también en una mesa. Había diferentes libros. Y tú escogías el que querías. Y este lo escogí porque he visto la serie. Me encanta demasiado. Lo único que no me gusta es que las letras son muy pequeñitas. Pero igual le voy a dar una oportunidad. Ahora les voy a enseñar algunos de los libritos pequeños que tuve allá. Son samples. O sea, son libros que son... Son libros... Son capítulos de libros que próximamente se van a estrenar. El primero es este. De Saba Tahir. A Reaper at the Gates. Que tuve la oportunidad también de conocerla. Ella muy cool. Muy interesante. Al igual andaba con sus amigas a diez. Y fue muy cool. Les voy a enseñar la foto por acá. También este libro. Que no sé en realidad de qué trata. Es The Novice. De Taran Mataru. Está igual. A Map of Days. De Ransom Riggs. Que pertenece a... A la saga de Miss Peregrines. Pecler Children. Esa sería la novela número cuatro. Pero ellos dieron como un pequeño preview del libro. Y este que es bastante importante para mí. Porque me lo regaló la misma Mary Lou. Wild Card. No he leído nada de Mary Lou. Pero tuve la oportunidad de conocerla. Ya que me gané como un tipo de lotería. Tomarme una fotografía con ella. Y sí, ella me regaló ese sample. Y estoy muy agradecida. También les voy a traer las fotos por acá. Y este que es la habilidad de Lucero Ducos. Porque es de su mujer. De su mujer, Elizabeth Ducos. Es King of Scars. Que también es un... Es promocional. Y que se va a estrenar en... El primero de... El 29 de enero de 2019. O sea que ya saben. Si quieren leer este libro. Tienen que esperar algunos meses. Que espero que pase muy rápido. Y ya por último. Les voy a enseñar los libros firmados. Que nos seguimos allá. Gratuitamente. El primero que les voy a enseñar es este. Paperback Crush. De Gabriel Moss. No sé en realidad de qué trata este libro. Pero aquí pueden ver la firma. Carolina Lillas. Bien. Pude conseguir este. Que es Hole in the Middle. De Kendra Formeyer. Este lo estaban comparando bastante con Wonder. De R.J. Palacio. Así que me parece bastante interesante. Tu Carolina. Love your weird. Thank you for coming. Muy, muy linda ella. De verdad. Y este libro me interesa bastante leerlo. Porque acabo de leer Wonder. Y fue maravilloso. También un libro que fue la debilidad de muchísimas personas. Y que tardamos horas en la fila para obtener. Fue este City of Ghosts. De Victoria Shrub. B. Shrub. Es la misma persona. Ella estaba firmado el libro. Pero no personalizado. Porque había muchas personas. Y su agenda era un poco apretada. Y aunque no duramos mucho tiempo hablando. Porque solamente nos tomamos una fotografía. Fue muy amable. De verdad que sí. Y mira acá la firma de ella. No he leído nada. Pero Lucero sí. Y siempre hablo maravillas de ella. Así que miren que cool está. Se va a estrenar el 28 de agosto. Al igual es este libro que me da mucha risa enseñar. Y es que el escritor. O sea el libro se llama Christmas by a Christmas. De Cameron Wright. Es que el escritor me estaba firmando el libro. Y yo ya estaba deletrando mi nombre. Pues parece que él no sabía cómo escribirlo. No sé. Y lo escribió varias veces. Él me puso Carolea. So sorry for messing up your name. O sea como que lo siento mucho por arruinar tu nombre. Te deseo lo mejor. Y su firma me dio mucha mucha risa. Porque él de verdad estaba cogiendo lucha. Yo lo estaba deletrando. Y yo pongo E. It's an X. Y fue muy cool. La verdad que no voy a olvidar. No voy a olvidar como que su reacción. Y su firma sobre todo. Al igual tuve la oportunidad de obtener ese libro firmado por la escritora. O por la escritora. Por la escritora sí. To the moon and back. A childhood under the influence. De Lisa Kohn. Que no pasa el libro trata un poco como de las drogas. Una persona que cae en el mundo de las drogas. Y como que lo está ayudando a salir. Básicamente eso. Si no me acuerdo. Y ese libro se va a estar estrenando en septiembre de este año. Este The Art of Lutin. De Lizzie Mason. Este libro como que me da muy buena pinta. Y básicamente ¿por qué? Porque lo comentó Elizabeth Elber. Que es la escritora del Club de los Corazones Solitarios. Y también Alexander Brodkin. Que es la escritora de Passenger. O sea que pienso que es un libro que de verdad se tiene que leer. Y obviamente también la escritora estaba allá. Y nos lo firmó. Este libro fue muy especial para mí. Porque literalmente estaba en una fila. Pero creo que Luceron y con él me llamó. Y me dijo. Reina ven a tal fila que está en donde este libro. Entonces ya yo estaba colocada ahí. Y le di mi ticket a una chica. Y le dije. Mira por favor. Explícale al escritor. Que yo me tuve que parar a ir al baño. Lo que sea. Y consigueme el libro. Sin conocerla ni nada. Ella fue tan amable. Y me lo consiguió. Y después me lo entregó más tarde. Y este The Husband Hour. De Jamie Brenner. Que está precioso. Es hardcover. Y me encanta la portada. De verdad. Muchísimas gracias a esa chica. Por hacerme ese favor. Y está obviamente firmado. Y cuando yo me dio como que la habían firmado. Yo me puse súper feliz. Porque de verdad. Fueron muy amables las personas que conocimos allá. También tuve esta oportunidad de conocer a Laini Taylor. A la hija de un hueso. A Nicola June. De Everything Everything. A booktubers. Como Jesse The Reader. Como Sasha Oliver. Muchísimas personas súper cool. También conocimos. O yo conocí a David Levitan. De Everyday. Que justamente va a salir en una película de los próximos días. Y muchísimas personas que nosotros nos quedamos como que wow. Qué amables. Qué sencillos son. También una de las cosas favoritas que me gustaron de allá. Fue ver una conferencia con Angie Thomas. Que ella es súper linda. De verdad. No tuvimos la oportunidad quizá de interactuar o de tomarnos una fotografía. Pero desde los asientos en los que estábamos. O sea la distancia que nos separaba. Yo pude comprender que ella era tan adorable. Tan linda. Se sentía tan humana. Cada vez que ella hablaba. No sé. Sentía algo muy especial. Y de verdad. Es que me siento muy orgullosa. No sé. Por ella. No la conozco. Pero me siento muy orgullosa del éxito que está teniendo últimamente. Y también estaban con ella Sabrina Carpenter. Y Amangla Spengel. Spilger. Spilber. No sé. La actriz. Patagonizada de Everything Everything. No recuerdo su nombre. Lo siento. Lo siento. Sí, sí, sí. Y es una. En general. Bucón es una oportunidad. O una experiencia muy bonita. Obviamente la quiero repetir. Quiero ir a B.E.A. El próximo año. Que es una feria anterior a Bucón. Por lo que es bastante buena. Y de verdad. Es que es una experiencia. Que les recomiendo a cualquier persona. Cualquier amante de los libros. De verdad. Traten de ir. Yo sé que es un poco gustosa. Yo sé que es muy. Requiere mucho esfuerzo. Realizarla. Nosotros fuimos. Con nuestros propios recursos. Ahorramos. Nos planificamos. Es de enero. Y gracias a Dios. Pudimos hacerlo. Y de verdad. Es que. Todavía no me lo puedo creer. Que fui y vine. Fueron en total. 25 libros. Y cada uno de ellos. Tiene un lugar. Tiene un lugar. Especial en mi corazón. Y sé que. Los voy a apreciar por siempre. También les quiero enseñar rápidamente. Algunos de los marcapáginas. Que pude conseguir allá. Me dieron este vaso. Que dice Read Books. Y tiene marcapáginas. Súper interesantes. De libros. De Owl Crate. De. Déjenme ver. Estos me gustaron bastante. Hay uno. De Strand Books. Estos. Muy lindos. También. También las fotitos. Que nos logramos tirar allá. Miren que cool. Y eso es básicamente todo por este video. No lo quiero alargar más. Pero es básicamente eso. Vayan a buscar si tienen la oportunidad. Y. Bueno. Sí. La vida es una. Y hay que hacer lo que a uno le guste. Y eso es relacionado a los libros. De verdad que. Nos encantó a todos. Así que. Chicos. Si les gustó este video. Pueden darle me gusta. Suscribirme al canal. Compartirlo con sus amigos. Si han conocido. Si han visto. Anteriormente. Uno de estos libros. Me pueden decir en los comentarios. Cuál yo debería leer primero. La verdad es que siento mucha ilusión. Y estoy súper súper feliz. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Que son. Mi Twitter. Mi Facebook. Mi YouTube. Mi Instagram. Mi blog. Y que pueden ver también. Un video colaborativo. Que hice con. Nicole y Lululites. En cada uno de los canales hay uno. En mi canal también hay uno. Muy divertido. Que deberían ver. Y sí chicos. Muchísimas. Muchísimas gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Bye. Eso también lo pude conseguir allá. Eso es de Renegades. De Marisa Mayer. Está muy cool. Woo. 特別 de Marisa Mayer. Gracias.